muy buenas diletantes qué tal bienvenidos a un nuevo directo de máscine pues aquí estamos hacía tiempo que no hacíamos debate entonces creo que es la película adecuada no para después de 400 debates en youtube venimos nosotros a hacer otro más de dure de la segunda parte de dune esta epopeya gigantesca de denis vilenef de ciencia ficción ya sabéis que aquí pues nos gusta mucho la ciencia ficción estábamos esperando a dune y bueno de paso hago la promoción tenemos un ciclo de ciencia ficción que no hemos dejado aunque tardemos mucho en volver a retomarlo a veces a veces años no bueno un año pero tranquilos haremos más programas de ciencia ficción clásica de los 50 y 60 y hoy vamos a hablar pues del estreno del estreno de las puede ser uno de los estrenos del año seguro ya veremos el estreno pero bueno aquí vuelve otra vez vilenef con con toda la increíble tropa de actores y actrices espectaculares de grandes nombres y ahora vamos a hablar un poquito de de todo lo que es introducirse en la arena de arrakis no como sea hoy chris está feliz porque va a hablar de ciencia ficción y además va a poder hablar con spoilers no algo que no le gusta mucho dejarse cosas ahí va a ir por vas a poder decir de todo crisis o sea no a ver también hacemos el debate por conveniencia hay que recordar a la gente que nos ve que nuestro nuestro directo más visto es el debate uno de la primera película así sí 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 o sea que todo esto es por conveniencia simplemente es marketing y de paso pues hablamos a ver la película es según te la tomes yo creo que la gente está focalizando mucho que si la primera parte la segunda parte creo que esto habrá que ver yo creo que va a ser tres películas el hombre lo ha dejado ya casi claro habrá que ver cómo se cierra la historia de pola traders el arco vital de pola traders y luego se podrá más o menos juzgar no porque si echamos la vista atrás es como mirar para atrás y decir pues me gusta más la comunidad del anillo las dos torres las batallas tienen mucha más batalla y el retorno del rey que qué momento que conclusión en el cine tal te queda la sensación 20 años después de que es una película es una historia eso es una trilogía es una gran epopeya y te puede gustar más una parte otra parte pero es una historia con un principio un nudo por así decir y un final y en duneo a pasar lo mismo es que no hace falta que tampoco sea no es muy críptico la primera termina con un final súper abierto con un final a la propia historia de la película o sea paul da un paso adelante su arco tiene un sentido para mí perfecto y me encanta la primera película la segunda es lo mismo tiene un final de historia de película con un súper final mega abierto que te deja ahí con un cliffhanger como si fuera la temporada o el final de temporada de una serie de televisión y obviamente falta continuar falta continuar para ver cómo todos estos personajes siguen y muchos de ellos pues obviamente pues eso terminen mueran y se cierren sus arcos y cuando esté todo contado me hace mucha gracia cuando terminó la primera película mucha gente decía no no pero habrá que ver la segunda para ponerle nota pues entonces habrá que poner que ver la tercera para ponerle nota porque los arcos han quedado todos a medias yo yo quiero dejar claro una cosa que leo y dadas bilenefe muchas entrevistas y que y que creo que mucha gente que no hemos leído los libros pues no lo o por lo menos que no no tenemos ese feedback de la época en la que la novela salió no tenemos en cuenta y él no para de repetirlo las dos películas abarcan el primer libro y bilenefe no para de repetir que cuando el primer libro salió frank herbert se quedó con la sensación una sensación agridulce de que la gente no había entendido a su pola traders en el momento que el libro salió la gente celebraba a pola traders como un como un héroe y como un salvador y él se quedó con eso de no habéis entendido lo que quería escribir lo siento pero es que no lo habéis entendido que eso eso lo llevó esto ha pasado hace poco también en juego de tronos con un cierto personaje de ahora es entonces entonces tú ten en cuenta que la necesidad de gerber de escribir mesía vino por decir no no os voy a aclarar quién cojones era pola traders lo que yo quería decir el peligro de los fanatismos el peligro de avivar todas estas cosas y entonces ya el mesía quedó claro como en la tercera pata de este banco de esta trilogía quedará claro lo que quiere decir toda esta historia no falta una parte muy importante y una parte fundamental del desarrollo de pola traders por ver y por ahora lo que estamos viendo que son dos de tres no es como inicio nudo va muy bien el tío o sea el tío va muy bien lo que pasa es que no hemos visto la historia completa va bien pero aquí también hay personas que van a poner su crítica a las a la película porque todo no es color de rosa pero quiero decir dentro de esas dos horas 45 pues claro altos bajos esto me gusta más esto menos importancia esta trama de esta otra comparación con el libro temas mucho que criticar pero quiero decir tendremos de verdad una imagen de lo que aquí se quiere contar y de y de y de el viaje de cada personaje por así decir y de esa posible reflexión profunda hoy lo hablaba con jesús por ejemplo digo para mí la ciencia ficción cuando hablamos de obras maestras son otras cosas incluso a rival me produce una reflexión filosófica la que puede me puede dar stalker solaris y toda esta ciencia ficción clásica que que te genera una pregunta adentro no a rival te la genera no muy fuerte dentro pues oye igual cuando todo esto termine queda una reflexión muy 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 profunda aquí sobre todo este tema de cuidado con a quien a quien levantamos como ídolo ya veremos bueno a ver el mes y el boom desde luego esa tercera va aunque haya dicho bien es que se va a tomar su tiempo no la va a hacer ya pero yo creo que tendrá que ser un buen cierre para la trilogía la base la base la base porque porque para él yo creo que según las declaraciones que he oído es que es lo más interesante y lo más mollar lo que lo que herbert tuvo que volver a escribir y decirle a la gente que no entendiste y lo que quería decir bueno pues para eso estamos aquí para debatir si lo hemos entendido o no pues hemos traído aquí a estos magníficos invitados tenemos tres invitados que en este caso están cerquita del canal y una invitada que teníamos ganas de que estuviera ya por fin aquí también así que pues bueno voy a presentaros por el orden que estáis aquí abajo joaquín de la fortaleza de la soledad ya sabéis que tenéis ahí lo tenéis ahí en twitter fan de superman que ya están saliendo noticias del superman de james gann y ya estará ahí el a ver a ver a ver esto cómo va no aquí que cómo estás buenas noches encantado estar otra vez en más cine y más para hablar de la película de momento del año que es un partido a mí personalmente me gustó mucho la peli estaría encantado ok luego está lucia aguerri que tiene canal de youtube por si no lo sabéis pero ahí está es es su nombre lucia aguerri y lucia que cómo estás gracias por venir aquí por primera vez sí pues tenía muchas ganas ya de hacer un directo que me quería estrenar con vosotros pero bueno me estrené el lunes pero bueno me estreno con timotis a la mente que más puedo pedir qué qué bueno que lo que decías antes que nos gusta la ciencia ficción a mí no entonces pues bueno tengo otra perspectiva a mí no me gusta la televisión a mí me gusta timotis a la med pero bueno yo me he leído los libros me enganché un poquito después a la historia la primera me mantengo en que me parece aburrida pero bueno es que realmente pues lo que decía cristian es que no es una peli no son dos películas son cinco horas de las que probablemente todavía quedan otras tres porque hay muchos frentes abiertos y hay muchas cosas también que comentar duras declaraciones para empezar es aburrida pero bueno hay gente que está criticando esta segunda hay que presentar la gente claro que hay que es otro tipo de película hay que hacer toda la presentación del lor y de las casas es diferente claro por eso a yo creo que a universo lumier a rick ya sabéis tiene su blog abajo en la descripción creo que le gustó más la primera y esta segunda tiene más crítica para él no que más crítica qué buen canal más crítica más crítica más crítica no me hay menos crítica pero bueno igualmente buenas noches a todos buenos días tarde donde estéis si si lucía decía duras declaraciones pues yo subo la apuesta y voy con todo porque es verdad que que a mí esta segunda parte que yo creo por lo general a todo el mundo le ha enamorado de astasiado le ha fascinado que tiene un cosas churísimas y cosas realmente muy bien logradas que incluso son más es más épica eso es evidente que la primera es más grande más espectacular tiene más incentivos visuales para para el espectador a mí en lo personal como historia es verdad que se me queda un poquito más coja que la primera que para mí es verdad que que eran más de presentación como dice cris no más de bueno vamos a ver las piezas donde donde se sitúa el tablero no las ven y es ser y de están por un lado donde están los atreides la casa aquí la casa ya es más rollo juego de tronos también en el espacio pero le falta un poquito de sacción que esta segunda compensa y creo que vista como una parte de un todo como decía cris no que falta una tercera parte que veremos cuando estrenan yo creo que va yo creo que va a ponerse ya manos a la obra va a dejar que lo patra y esas cosas que tiene ahí bilenef y yo creo que va a irse de lleno porque esto es un monstruo y warner yo creo que está ahí como con la fusta y venga venga bilenef sácanos es primero la gallina lo que manda el dinero como esto se hace que hacer mil millones va a tener que hacer la tres pero con un petardo en el culo si no le queda otra entonces bueno yo creo yo tengo ganas tengo como dice como decíais vosotros fran herber hizo el de messia para explicar un poco lo que lo que dejaba de explicar en el primer libro igual bilenef hace la tercera parte para redondear lo que le falta a esta segunda de todos modos lo que sí que he estado leyendo un poquito por ahí es que ha cambiado algunas cositas es verdad que por ejemplo en esta película sin que me corrija por ejemplo lucía si ha leído los libros y tal y además se va a preguntar soy la única que se ha leído los libros sí parece que sí no pero no vamos a hablar mucho de los libros al final lo que nos interesa es realmente la película no por tanto es por ello a ni obviamente lo importante exacto eso quería ir o sea yo lo que he leído es que chani por lo visto no era o sea que acepta más por ciento todo esto con spoilers ya o sea estamos aquí del principio con spoilers o sea que el que no haya visto claro porque voy directamente a cuchillo no entonces no se trata de ninguna corriente ni feminista ni es es una decisión de argumento y la película maravillosa pero le añade yo creo que le añade claro que sí sí es una adaptación una adaptación y las adaptaciones nunca son fieles a la obra original siempre hay cosas que hay que adaptar para que en pantalla cuando tuve una película impacte más al espectador que un lector de novela total porque lo que dice lucía porque me han contado en la novela lo que pasa y para mí te da más potencial al personaje lo que pasa en la peli que lo que pasa en la novela si además que yo soy muy de si me leo el libro quiero que sea así así pero creo que precisamente lo que dice es que da mucho más juego cambiar el personaje de chan y cambiar ese final para la tercera parte poder es playar temas poder meter cosas más interesantes y a ver qué pasa porque realmente habiéndome leído los libros yo ya no sé qué es lo que pueden hacer porque han cambiado tantas cosas pero aún así sigue siendo todo tan fiel a la vez que no sabes tampoco por dónde salir entonces pues bueno porque no puede dejarlo en un efectismo de decir no voy a cambiar el final no no ahora tienes que llevar a chan y por otro camino que te lleve donde te lleve y claro la gente que se ha leído libros también está expectante de decir dónde te la llevas qué vas a hacer con chan está muy bien eso o sea tú le decía te has leído lo que falta por traer al cine por curiosidad el del mes me iba a leer los tres o sea yo el primero me leí la primera parte cuando después de ver la primera película y me volví a leer la primera parte y la segunda parte del primer libro hace un par de semanas por tenerlo más reciente me empecé a leer la primera parte del mesías por curiosidad pero dije no 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 cuando vayan a sacar ya la siguiente película porque es que si no me lo voy a ver y me lo voy a leer 40 veces que encima se me olvidan las cosas y más con los nombres tan raros que tienen y tú sergio a ver yo para entrar un poquito ya en el medio de la película es decir para sacar un poquito lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado a cada uno si tú tuvieras que decir lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de la película bueno lo que más me ha gustado todo lo que tiene que ver con tanto visual como argumentalmente toda la parte de los jarcones en toda la parte también de las benegyesserit pero sí que esa parte están tan en las sombras siempre como son las benegyesserit que siempre están como hundiendo el plan detrás de de todo a mí es la parte que más me estimula no también debo decir que la parte de las pruebas por así decirlo la parte de las pruebas en las que por la trade es chalamet va como confirmando las sospechas que ya tienen los seguidores o los fanáticos de esta fe no porque si no deja de ser una fe una religión a mí se me hizo un poco bola entiéndase por bola el que al final no deja de ser una consecución de cosas que ya sabes que van a pasar porque está predestinado y porque si no no habría película y no deja de ser pues el mismo la misma estructura por ejemplo chalamet tiene un gusano que tiene que montar y barden le dice no esto no 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 seas tan loco no te monte ese gusano que es demasiado eso sólo lo puede hacer el lisa nalga y es que las veces que repite barden en la película el lisa nalga y es para es para no para tomar nota y no tomarse chupitos porque si no terminas doblado me recuerda un poco a ken watanabe en gozila cuando tenemos que ir a por gozila hay que buscar a gozila hay que encontrar a gozila hay que salvar a gozila con la entonación esta japonesa para que parezca eso más más japonesa la película entonces al final te queda una sensación de si es muy espectacular lo que demuestras porque es muy potente visualmente pero no veo tensión dramática o sea que haya que yo tema por los personajes luego si hay otras otros momentos donde me presentas personajes donde expandes el mundo como es el caso de del personaje de austin butler que creo que hace un gran trabajo para el tiempo que tiene en pantalla que al final es poquito pero deja huella y como él todo lo que es el universo alrededor de los harcones muy siniestro muy oscuro muy de incluso con esa estética brutalista no soviética esos edificios absolutamente brutales y sin piedad a mí me me gusta muchísimo también como digo las benegesser y pues es esa parte quizás más escondida de la película donde hay que maquinar más donde hay que conversar más escenas de habitaciones y ahí es verdad que la película está menos interesada pero por un motivo como como aquí hicimos el debate por números como decía cris lo hacemos por números pues bilenet lo hace también por mira es que al final necesito enganchar a la gente porque es verdad que la primera no enganchó tanto creo yo como esta segunda esta segunda es como vamos todos subiendo subida a mi gusano dice bilenet aquí el gusano subiros y acompañado yo yo a raíz de lo que dices de las benegesser y tengo una pregunta que haceros que no a mí no me quedó del todo claro pero luego lo leí y dije vale si en la película hay algo vosotros creéis que queda claro en la película que las creencias fremen son inducidas y manipuladas totalmente por las benegesser y yo creo que no llega a quedar claro que su creencia viene de esa de ese tipo de manipulación no sé cómo lo viste directamente de yo no yo directamente de ellas no es así que puedes intuirlo pero es así es así entonces yo creo que no llega a quedar claro que es una sociedad que estaría muy bien porque es otro tipo de inducir al fanatismo creo que no llega a quedar claro a lo mejor queda claro en otro momento pero hay algunas hay algunas conversaciones con la sí están preparando durante generación la avenida tal pero no pero que directamente han manipulado a esta gente de tal manera para tenerlos bajo control como para inducirles esa creencia del mesías no sé si llega a quedar para la audiencia claro del todo sí se pierden matices no al final esos matices de al menos claro la tercera parte puede ser un bombazo que claro que desarrolle todo esto de golpe pero yo por ejemplo la parte en la que dice charlos rampling aquí no hay bandos o sea a mí me quedó como vale todo esto es muy misterioso pero la primera era también muy misteriosa y a ver si la tercera o me resuelve o me deja el misterio aparte porque si no me quedo con la sensación de que nunca llega a explotar esa parte no sé cómo lo veis pero yo creo que esa esa pata de ellas sí que le falta creo que van a tener una serie o sea que como habrá que verla porque ahí sí que le falta un poco desarrollo hombre yo creo que sí no no simplemente era decir que yo creo que al final el las benedict series yo creo que en esta segunda parte quedan un poquito de lado no porque el derecho rebeca ferguson tiene menos metraje en esta en esta película creo yo está como en un segundo plano las benedict series de quizás esta segunda película es como esa traca no o sea creo que está más y ligada a la traca no de de acción de popeya de incluso pues bueno de de romance ahora preguntarle por el romance porque yo sí que esa primera hora que dice es el giro que es un poquito es verdad que se hace un poquito más pesada porque dura hora y algo sabes pero yo creo que creo que ahí es no sólo es el desarrollo de creencias fremen de a poco rollo el avatar no cuando en la primera película sur y tenía que estar aprendiendo las costumbres todas estas cosas no además es que es donde se desarrolla el romance entre chani que era algo que venía de la primera de la primera parte te decía esto va a traer consigo el romance en la película por eso le digo yo que es un romance es una película de ciencia ficción con romance y epopeya que tú tienes que decidir en un momento dado porque claro no tienes el mismo tiempo que las horas que le echas a un libro tienes que decidir en un momento dado si le vas a dar 25 30 minutos a chalamet por ahí vagando solo medio muerto o de ellos juntos en escenas haciendo todo no puede ser porque luego hay 100 cosas más que contar entonces está muy claro y él lo ha dicho que quería centrar la historia en el desarrollo de la relación de ellos dos yo he tenido la suerte a nivel personal de que me ha encantado me ha encantado sobre todo conectado muchísimo con el personaje de zendaya que está en todo momento como ya dije en la crítica maravillosa súper cariñosa empática me parece que cada gesto cada mirada que tiene hacia él es amor puro y lo sabe transmitir muy bien y él en la línea de la primera película ya dije no no es que me llegue a conmover tanto pero es que están en papeles totalmente diferentes al principio de la película ella es una tía que pertenece ya a los fremen una guerrera que siempre ha ido a las misiones que tiene mucho más no sé cómo decir tiene mucho más mundo está mucho más curtida y él hombre no es un ardillo pero sigue estando en ese punto de que no es todavía aceptado dudo no sé que yo creo que está en su papel está en su papel no no me lo puedes presentar ya como el tío más carismático del grupo ni de la aldea ni de está todavía dudando muchísimo yo creo que lo hace muy bien como que si no como como vemos en la película y como decía el otro día en la crítica cuando llega el momento de la verdad porque a chalamet le llega el momento de la verdad a cuando viene le dice ponte ahí y ahora es tu momento él responde podía no haber respondido podía haberse quedado un poco a medias pero cuando llega el momento de la verdad chalamet responde entonces yo creo que su evolución está bien dentro de la película y aprovecho si queréis contestar esto que todo el mundo también lo ha criticado parece que es el punto súper flaco de la película os parece demasiado repentino el cambio de chalamet en la película yo veo tres puntos tres motivos principales que están en la película y que le hacen cambiar el primero josh brolin y el legado de la familia aparece josh brolin y le recuerda cuando él está todavía dudando tu padre tu casa que haces eres gilipollas que te pasa espabilate tenemos bombas tenemos armas que te pasa que te pasa lo tenemos todo venga claro segundo segunda pata su madre que no para y no para y taladrar en la cabeza 20 20 tira para adelante 20 20 y tercera la visión que tiene de este personaje janis creo que era o sea que también le dice pero tira se quiero decir en la película sí que hay metraje donde los personajes que rodean a paul le empujan le dicen tira sí sí es verdad no no es no es completamente abrupto vale quizás el problema más bien es es que el personaje pasa de tener porque él tiene una duda que es existencial pura y dura de yo no quiero ir al sur porque sé lo que va a ver si no me aterran y digamos que la madre lady jessica está siempre sabes ven aquí ven conmigo y es una pieza fundamental porque es ella al fin al fin y al cabo directo o indirectamente la que logra atraerlo al al sur y la hermana recuerda ríe que son ya son dos reverendas madre una física y la otra bueno las dos son una que habla por su boca y la otra que habla dos reverendas madres en una reverendas madres y ahí claro es un personaje tan importante de lady jessica que al final yo creo que pilenet se pega un tiro en el pie de decir tengo un personaje que es oro porque además tengo una actriz que es oro como es rebeca ferguson y no aprovecho lo suficiente su importancia dentro de la trama dentro de lo que es el personaje de atreides de paul para poder entender esta transformación que al final es inevitable y que va a llegar y hacerla más por así decirlo orgánica quitarle un poquito más al a las aventuras por así decirlo pura puro para palomiteras y añadirle un poquito más de peso para que en el momento de la verdad que es el momento de todos rezando bardem loquísimo completamente ya vamos toma mi vida y toma lo que haga falta te lo doy todo o sea tirándole dinero a la cara prácticamente a chalamet cuando llega ese momento tú digas vale estoy ahí yo también vale esto lo he entendido lo he comprado porque el momento por ejemplo de beber el agua de la vida de chalamet que es un momento fundamental y creo que la película lo gestiona un poco como como que no es tan importante aunque si lo es pero no le da la importancia al menos me sentí que no daba el drama no construía la escena de la forma que que fuera tan satisfactoria pero lo que no llega a entender si si se la si se la bebe en el norte o en el sur porque yo no no me quedó claro si si llegó a viajar antes o después el sur yo creo que es en el sur yo creo que estaba en el sur ya el viaja el viaja al sur y es cuando la bebe claro joaquín que te cortaba antes si querías comentar no me acuerdo qué iba a decir pero pero vamos que yo creo que el arco de jessica entiendo que es pequeño pero yo sí a mí sí me quedó claro la la manipulación que sobre que sufre por a través de ella y de la hermana y lo poco que se ve se nota que lo manipula y hace que termine bajando al sur yo no no necesitaba que me explicara más que en sonido a un minuto jessica yo es cierto que echo de menos algún flashback o alguna visión más cuando está por ejemplo en el desierto que va a hacer el viaje ese para probarse ahí se hubiera hecho visto un aún la visión algún flashback algo así o cuando bebe el agua de vida también pero no necesito mucho más de todas formas para mí está muy bien escrito y rodado en el viaje del héroe que hace por la 3 de hacer el personaje la evolución esa que tiene es el viaje del héroe de toda la vida y para mí está muy bien contado y se nota lo buen actor que es cuando se bebe el agua de vida y el gesto la manera de actuar cambia entero entera un poco barbelilla y después como que sume su destino porque gerber no te puede escuchar pero lo de héroe recordemos para que quede claro que que paul a paul le mueve la venganza pura no es un villano no es un villano pero por lo que le mueve la venganza y lo deja claro durante la película y hasta el final de la película vamos a estar clarísima daleris es que no paro de verla porque es que es que de verdad a ver a mí me sigue me gusta la transformación que tiene en la en la película creo que está bien llevada o sea como él dice criss yo creo que va por por fases y a mí cada fase me gusta mucho es decir por ejemplo la que quizás la escena de de beber no el líquido este para transformar si tal podía haberlo haberle dado más más vida no a lo mejor a cómo está rodado o algo tenía que haber rodado michael bay eso el flashba es bueno no sé explosiones pero luego por ejemplo la el momento en que él se alza como lisana el gaib no en esa escena y con todas las tribus reunidas y bardem y todos ahí a mí me parece que es una cosa que he leído en cuanto a críticas que chalamet no está al nivel he leído yo que no está al nivel de lo que debía haber sido el personaje que no llega a veces a ese nivel de no de presencia que debería tener y el personaje y y de speech que esto pasa a veces en las películas cuando hay un momento donde un líder en una película tiene que verse no el actor tiene que demostrar no que se está representando a ese líder realmente bien no e incluso en el señor los anillos aragorn cuando hace el speech aquel frente a las puertas de moria y tal mucha gente decía no está al nivel no sé qué bueno yo sinceramente a mí timothy me ha sorprendido mucho mira que yo no soy fan como lucía pero pero a mí es la primera vez en donde el chaval creo que le dice vilanez que como decía crisis la crítica es el momento esa escena no del speech contra os adelanta de toda esta gente está clarísimo tienes que demostrar que eres el listen a drive que eres el que vas a liberar a toda esta gente y vas a cambiar el mundo a mí sí me funciona yo creo que le da la suficiente fuerza la gestualidad la expresividad de la cara el como la vimos en bose el cómo habla yo creo que lo hace genial a mí me ha gustado muchísimo entonces a partir de ahí no sé lucía tú como como ves a timothy en la peli a ver yo es que creo que el problema yo lo veo muy bien no porque me guste que si le tengo que sacar pega se la saco pero yo creo que el problema es el físicamente sabes como que es una persona muy enclenque muy anillada que que no impone pero es que a ver el personaje en el libro tiene 15 años es que es un niño de 15 años liderando y él a nivel de cómo ha evolucionado a la hora de actuar yo siempre lo comparo esta interpretación suya con la de de king que en de king o sea que me lo tomé a risa lo siento mucho a mí me gusta mucho timothy salán pero un personaje que no me creía ya no sólo por cómo es él físicamente que es muy esquelético sino que no terminaba de transmitirme de imponerme pero aquí en cambio sigue siendo la misma persona a la misma persona delgada en una persona con cara de niño pero hemos visto que a la hora de actuar a la hora de transmitir esa rabia es aquí estoy yo no sé y es que creo que la gente es simplemente por su apariencia no por su apariencia no puede ser porque de king de cuando es ya habrán pasado años de de king dos mil dieciocho o dos de tres años ya cuatro o cinco años ahora o seis a la pátula de cambio yo ya que ya ha pasado o sea que al final la mente está creciendo como actor también o sea a lo mejor entonces a 27 pues tendría 20 años claro a lo mejor si lo hace en aquella época a lo mejor no hubiera llegado a lo mejor pero yo creo que el chico pues al final tiene que crecer como no no físicamente quizás pero pero oye a mí me ha gustado muchísimo y todos los gips que salen vale de él en twitter y todas estas escenas no con el cuchillo y todas estas cosas a mí me parece que él lo hace digamos que es un actor entregado o sea se nota que lo entrega y lo da todo lo que sabe que es muy importante porque si no la película no funciona entonces para mí si funciona mira todos los panes todo el reparto está entregado sea vil en el otra cosa también pero además de eso es que es un tipo que sabe guiar actores siempre a lo largo de su carrera y aquí salvo algunas excepciones como no sé vosotros qué pensaréis de ese emperador de christopher walker en batín que le falta el ruso blanco y parece como un notas envejecido no mayor está muy como de figurante en la película pero entiendo a la vez que tienes que coger a un actor con presencia y con pues ese ese insignia insigna figura no entonces bueno más allá de él y de quizás jos brolin que está todo el día hablando de bombas sí sí es muy cómico pero le mete le mete carisma brolin él es con aparecer en la pantalla ya le mete aunque no hablara y de bautista y de bautista el personaje de bautista parecía otra cosa apuntada otra manera en la primera hay personajes que apuntaban de una manera en la primera y en esta segunda han dado un giro no quiere decir de 180 grados pero pero eso es que también ha perdido el protagonismo por austin bautista al final el importante en los jarcones en esta película el importante es austin bautista yo soy uno de los pocos no convencidos con el personaje de austin bautista con él sí a él si queréis pues le dais un premio a nivel personal por lo que hace pero el personaje no me hacía falta que lo presentaran es un poco brocha gorda tiene que matar a toda la gente que hay a su alrededor tiene que cortar en la garganta a todo el mundo tiene que ya me ha quedado claro que es malo sabe ha matado a su madre a sus sirvientes a la gente que le trae el café mata a la gente que le saluda mata a todo el mundo que se encuentra por el pasillo seguramente también al utillero también lo mató sí a todo a todo el mundo él habla con alguien lo mata o sea es no no tiene término medio no me hacía falta esa cantidad de cuellos cortados para saber que era un malo de la película o sea el personal también es por el poco tiempo de metraje que tiene pues a lo largo también de llamar la atención porque sí sí me resultó súper curioso que estaba hablando y de repente le corta el cuello a tres ahí yo digo me ha quedado claro que era malo no lo siento no me hacía falta todo esto es un cómodo de la vida de cuellos es un cómodo de la vida en gladiator sabes el chiquillo que tiene que demostrar cosas todavía y lo hace matando vale o sea imponiéndose y haciendo que le teman ahora como lo hace el actor muy bien hay momentos en los que está irreconocible vale está muy bien a ti joaquín por ejemplo qué es lo que más te gusta de la película y quizá lo que menos pues a mí me me gustó mucho la presentación del planeta de los jarcones la fotografía así blanco y negro el guiño a gladiator que tú has dicho antes porque se lo ponen como a cómodo ahí a los gladiadores y los muertos y tal me gustó mucho la interacción entre personajes de timothy y zendaya yo no no soy muy fan de zendaya y para mí no lo borda y se ve mucha química entre ambos personajes me gustó también mucho personaje de cali parte hay en plan morfeo convencido porque hay encima yo creo que te lo disfrutaba disfruto lo estaba pasando yo creo que ese está sueldo de las vene gessery es el infiltrado que tiene nómina de las vene gessery para convencer se le dan le dan también un montón de copichuelas todas las noches del líquido azul ese no le gusta el tío y yo no puedo perder esto sabes no la banda sonora también es un 10 para mí y su transporte y tal vez lo que menos lo que comentaba antes yo hubiera metido alguna visión flat pack en algún momento en algún momento me entiendo que que una película muy larga y tiene que recortar por algún lado pero yo la travesía del desierto cuando bebe el el agua de vida me ha metido algo de visión o algo así yo dejadme por favor porque mi anécdota en el cine en una película de dos horas 40 más o menos no es que lógicamente una persona que ya es un poco mayor como vosotros no sois lamentablemente jóvenes pues tiene que ir al servicio sabes pero claro llega la escena del planeta jarkonnen con esa fotografía en blanco y negro porque ni siquiera es blanco y negro negro real no sabes tiene un tono de color sí 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 a veces parece un negativo sí un poquito y y de repente me encuentro con ese coliseo a los gladiator que os habéis fijado en los bichos esos que están alrededor de del de este del cómo se llama que no me acuerdo ya son los los picadores sí son los tipos estos concuernos que están alrededor como si fuesen los tigres de gladiator que están ahí como sí 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 o banderilleros ahí vamos para hacer un guiño o algo al abuelo de los atraídos o algo así pero pero estaban ahí un poco y de repente con el sonido con con toda esa gente ahí o sea con esa fotografía yo estaba flipando con la fotografía de tal manera que yo digo no puedo ir al aseo ahora tengo que esperarme esto porque no puedo irme ahora a mí me parece tremendo es de lo más espectacular que he visto en mucho tiempo en en pantalla visualmente o sea de fotografía composición de plano como están rodadas las escenas de pelea de ellos está con una elegancia y hay que hablar del minimalismo de cómo rueda vilenez no sea como esa escena que hay después del coliseo dentro del coliseo entre leanas les y ducs representar les y ducs y y after battler vale esa ese pasillo gigantesco porque ya comentamos el tema de la escala de la de las películas ya sabían blair runner en 2049 la escala pero aquí solo un pasillo gigante ahí dentro del creo que el coliseo tan todavía me parece en un pasillo gigante negro pero con unos una especie de luces por arriba no que salían luces blancas mientras ellos hablaban no al margen de un poquito como casi industrialista lo hr grieger sin llegar a lo gigante extremo de que haya falos y etcétera 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 no llega a ese punto no tiene que tener sí que se nota que que es es un lugar que tiene más de lo que aparenta por eso siempre en sombras se retroalimenta todo porque que eres tú ponen en el proyecto de jodorowsky no sí sí efectivamente todo se retroalimenta al final sí lo digo porque al final él claro es que es todo muy liso o sea todos son estancias muy lisas vacías son vacías o sea realmente no hay muebles no hay decorado no hay cuadros nada pero todo rezuma una un esplendor no como de reino de los jacones en este caso que a mí me claro al final cuando a los que nos gusta la ciencia ficción ya sabéis en cuanto nos meten una una cultura extraterrestre y todas estas cosas y la creas así o sea a ver todo lo todo lo jarkoni está diseñado y representado en pantalla con la intención de mostrar una sociedad pues eso absolutamente sin sin corazón sin alma sin sentimientos es personalizada casi preparado para la guerra 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 y ya está están para colgar cuadros los jarkones en la pared o sea están para lo que están y ya está yo yo estaba pensando ahora que es otra cosa que no me que no sé si la gente nosotros porque estamos aquí viendo la película la volvemos a ver vimos la primera la volvemos a ver lucia se ha leído los libros vosotros creéis claro que tenéis claro que la gente se acuerda que vio la primera hace cuatro años se ha vuelto a ver la segunda toda esta toda esta historia de qué va o sea la gente se acuerda de la especie para qué sirve que era todo esto que era quiero decir es una cosa tan importante sobre la que gira todo en la galaxia porque al final no hay vida en la galaxia sin la especie que es un tema que ni tocan en esta segunda parte que ni tocan ni hablan de los viajes ni de los navegantes dan por hecho que todo el mundo sabe que estamos librando una batalla intergaláctica por una cosa que parece un mcguffin pero no lo es quiero decir o sea es súper importante pero yo creo que la gente sale de la película y le dice en la puerta del cine entonces la especie para qué se usa y se quedan como pues se fuma o algo es lo que comen porque tienen que comer especias un poco así déjame leer el chat antes de seguir porque no quiero dejarme aquí a la gente que está que ya que vienen vamos a darles protagonismo está aquí jesús casa buenas tardes sardaucas ahí están vuelven a salir los sardaucas otra vez en la en la peli manu como siempre pensando en lo más importante de la vida que es algo que tendrían que haber tocado más en dune 2 el tema del sexo han tenido sexo no mejor no voy a decir timothy y zendaya lo echan y paul han tenido sexo un momento el desierto mal lucía en el libro tienen un hijo no en ese tiempo uno o dos es que creo que son dos para todo porque es que tienen un hijo y lo pierde ese ese me refiero a ese hay un periodo de tiempo en el que es que pasan dos años desde desde la primera película hasta que él se toma el agua de la vida pasan dos años y él se tira en coma también tres semanas desde que se lo toma hasta que lo asimila a su cuerpo entonces en ese tiempo si tiene un hijo yo creo que son dos pero ahora no es verdad ahora hablaremos también del personaje de la hija de la madre o sea de que tiene tela también porque no es lo mismo ni siquiera con la película de debilings es uno de los cambios con la peli de links también está aquí su hola gente bonita se palpa el debatazo grandes a por dune por aquí está aquí sergio con reviews también con su canal buenas noches aquí de lluvias madrileñas mañana se acaba la espera infernal y verdad que vas a ver la mañana en imax llevas vamos vamos también a verla otra vez ibas a decir un año seguramente para ti será un año ya pero pero bueno una semana no es fácil aguantar si no te va la ciencia ficción lucía debería estar baneada en este en este canal totalmente buenas noches a todos rafael del soto por aquí también pero que es es solo la primera intenta intentar intentar hacer el tercer libro o el cuarto que aún faltan muchísimas cosas como los gola o el dios gusano o sea me estás hablando de unas cosas que ya veremos pero es que lo del dios gusano yo creo que en pantalla eso va a ser imposible de adaptar porque me callo a mí dice los primeros libros son los importantes pues creo que no vamos a ver si quiero decir quiero no voy a decir quién pero es verdad que hay una persona que en el futuro y como los gusanos son lo más importante para esta sociedad como podéis ver no son básicos tiene una transformación humano gusano y yo eso en pantalla no lo veo la verdad pero bueno ya veremos claro las novelas las venerías son más importantes en ellas claro también tienen más tiempo de desarrollo para desarrollar toda esa imaginería no y casi brujería que tienen ahí montada joder cuando pase todo lo de los golas así fliparemos no sé si a mí vamos demasiado rápido y está pensando que van a salir cosas que no sé mientras se tiren nombres ahí sin dar detalles pues bueno en el debate de dune parte 3 bueno pero está bien que es verdad os tendría que preguntar si pero eso tendría que venir después si realmente os habéis quedado con esas ganas que eso al final te dice mucho si la película funciona o no funciona te has quedado con ganas de ver más en este caso la pregunta sólo sería para sergio que parece el menos convencido como con ganas de más claro que la saquen mañana la tercera que bueno que sergio le ha puesto muy buena nota también no sé también tiene las ganas ya está pasa que no le ha no te ha encantado la película digamos no sea te ha gustado pero no te ha encantado no le pongo el 10 en el revisión a o sea que la ha saboreado poco sí bueno también es verdad que me gustaría ver las dos juntas también reservar hay una tarde bueno tarde mañana tarde y ver las dos eso sería ya porque yo creo que le pillas más quizás el ritmo no y al final como dices tú hay esa parte que se olvidan de la especia en la segunda pero en la primera te lo explican entonces si tú has visto las dos seguidas pues bueno cuando llegas a la segunda lo tienes fresco yo es verdad que no la especie pasaban de puntillas y no es que ni me enteraba es que tú imagínate la complicación que que lo escuchaba hoy en otra entrevista vilenev que decía en esa que tiene hace una semana o dos en el en el imax hablando con nola y decía es que de una parte 2 se puede ver sin ver la primera eso decía vilenev dice me he encargado de dar unas pequeñas pinceladas al principio para que incluso si alguien perdió pueda verlas y me he quedado pensando un poco sí un poco sí porque digamos que vuelva a empezar claro los atraídas empiezan en la primera película en arrakis no que es como que llegan a un planeta nuevo que tienen que controlar es como un comienzo es verdad que en esta segunda parte son ellos dos tanto la madre como como el hijo las que tienen los que tienen que empezar una nueva vida digamos por lo digamos que te lo puedes tomar como una nueva entre comillas misión no te hace falta no te hace falta una falta vital conocer al padre de paul ni todo aquello para seguir esta historia de este momento pero a mí sí me gustó toda esa parte de la película que está un poco entrelazado con la parte fremen esa primera hora a mí sí me gustó esa parte donde los halcones están otra vez en el planeta intentando recuperar el tema de la recolección de especias la continuación de los sabotajes claro eso es la continuación directa de la primera parte así termina la primera el comienzo el comienzo de la película es el final de la otra que va encargado con el cadáver de del fremen después del duelo ahí está el tema que según dicen la primera hora de película entre comillas se ha inventado porque si lo quieres hacer fiel al libro pasan dos años que decíamos entonces a ver al final tienes que hacer una película no un libro y ya está o sea tienes que buscar una solución pero pero con la primera escena de la película es esa escena cuando ahora hacen la trampa esa esa trampa que le meten a los al este de los halcones no de la de la especie y tal con el cadáver de poniendo de señuelo el cadáver del desde la primera película o sea y bueno y podemos hablar de la escena esa escena donde los el grupo este dejar con él va saliendo hacia arriba esa es por la montaña como si fueran volando no a mí me pareció espectacular es así y lo bueno que tiene bilenef más que por eso una cosa es la banda sonora y otra cosa es el uso del sonido lo que tiene buenísimo bilenef es que sabe cuándo quitar el puto sonido de la película y se lo agradezco por ejemplo el duelo final el duelo final es una tentación tan grande de dirección y de todo el mundo de meter algo porque es la puta épica de la película no badler y él y los dos cuchillos y es una tentación que cualquiera tendría de decir aquí voy a meter y no pone nada que se escuchen los cuchillos chocar o sea le multiplica la tensión por mil esa decisión de no poner nada de sonido es una con la escena con el duelo entre aquiles y héctor o sea entre eric vanna y brad pique que le puso la la música del planeta de los simios de tim barton le puso la la música de tim barton tú dices hombre la música mola pero no piga nada no piga nada y tú dices pero si está mejor sin música porque le haces eso porque los directores se piensan que no queda lo suficientemente bueno a bilenef no le pasa eso y está sobre todo yo creo que eso pasa mucho o tiene que pasar porque yo no dirijo nada cuando estás tan seguro de lo que tienes estás tan seguro de la fuerza de tus imágenes que dices déjate déjate me sobra aquí va la gente va a flipar no metamos música ni metamos nada y la escena alojar con él lo mismo y lo que impresionan esos tíos en negro 100% como sombra aparte de que están en la sombra de la propia del propio monte ese sin escucharse nada porque la tentación de meter un jetpack con fuego con explosión con con lo de siempre no nada y te da esa sensación todavía más de alienígena distante galaxia planeta lejano porque dices que estoy viendo esta gente como está subiendo tal o porque vosotros lo habéis pensado un poco en el cine pensáis cómo han hecho eso como han hecho lo de porque es tan natural pero es que la película visualmente es como lo habéis hecho yo pienso que lo han hecho con 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 los trajes estos estos que se ponen ahora rollo el mandaloriano que va con él estos estos mochilas que hay ahora en los científicos y todas estas pero es que los cuerpos no tienen esas dinámicas porque tú ves el mandaloriano y no no tienen esto era demasiado suave igual no aquí están es muy natural pero no no sé no sé no sé lo mejor es un hilo es el típico hilo no un señor ahí con él tirando para arriba y ya está el detallito que dejan que es un detalle totalmente de para reforzarte esa impresión que es cuando llegan arriba y ponen la mano en el en la tierra y se apoyan como si fuera gravedad cero que dices no esto no es ni jetpack ni hostia no sé cómo lo habéis hecho bueno fijaos hablando del tema del sonido y demás es que en la película es importantísimo cómo utiliza el sonido bilenez y cómo deja de utilizarlo incluso para las escenas de llamar a los gusanos las escenas de esos aparatos que ponen y como que bien elige bilenez darle importancia al momento sin llenarlo de ruido sin llenarlo de distracciones al final estás mucho más metido en lo que está pasando en en la acción en el desierto puro te centras te centras en exacto que no en una especie como de de nube no de 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 ritmo pancia completamente confuso y que te está a punto de reventar la cabeza que harían otros directores aquí es mucho más sobrio y a la vez mucho más efectivo y hace que el final cuando llega la la batalla final pues tenga mucho más premio yo al final sentía que digo vale ahora es cuando explota y justo cuando pasó eso yo digo no sé ahora deben de quedar todavía otros 40 minutos porque la película pasaba volando tenía el ritmo para ver muy bien muy bien medido vamos a leer aquí por ejemplo mira dice todo lo que no tiene participación de zendaya lo que no tiene participación de zendaya es de 10 para mí aunque activa algo previsible previsible quizás a lo que dice frank sobre rebeca ferguson yo creo que lo contrario creo que tiene más metraje más diálogo más impacto y más influencia en la parte 2 yo creo que influencia sí eso sí que la segunda parte tiene más influencia que en la en la primera a la peli le faltan 30 minutos fácil dice albert canovas por ejemplo o como decía aquí aquí podría estar aquí una hora más hombre a ver está clarísimo que las dos horas 45 es una decisión comercial obviamente no no hay más vueltas que darle si este hombre le dices no haga usted lo que quiera pues 3 10 3 15 te hace fácil pero está claro que hay que encontrar un término medio no quiero volver a sacar otros directores pero no podemos estar siempre con la murga de necesito cinco horas para hacer la película a ver chico el director de cine intenta hacer una película que se pueda poner en el cine no hagas una película de cinco de siete horas no claro es que necesito siete horas para contar esto bien no siempre pero luego te ves el napoleón de abelgans del veintitanto que dura cinco horas y tú no sólo eso frank esa película no sólo eso esa película de cinco horas iba a durar nueve o diez y quería hacer cinco o seis películas para contar la historia de napoleón entera o sea el hombre quería hacer 60 horas y se quedó en en cinco para los para que os quedéis contentos van a hacer un corte de siete horas dentro de el verano creo que van a estrenar el corte de siete horas y aún no es completa creo que eran nueve o diez la primera película y él quería hacer varias películas de la vida de napoleón y creo que las nueve horas no la vas a ver nunca me parece no si tuve bastante claro por eso cuando me la puse iba por la cuarta hora y todavía no se había casado ni nada y digo vale aquí falta mucha vida lo que quería decir que a recordar que denny vilenev director que ya no es que no tenga cortes extendidos sino que ni siquiera saca escenas extras o sea lo que hay es lo que hay y no es dado ni siquiera a decir no ahí tenéis en un blu-ray escenas eliminadas no tampoco le gusta entonces se sabe que hay cosas se ha leído por ahí que hay cosas que ha quitado tal como lo del hombre este pero eso por lo menos me gusta que cuando hace una película y la saca se la tira la gente por lo menos está convencido de que esto es lo que yo quería contar estoy contento con esto tenía más o menos tiempo pero esto es lo que hay dice su que mi pionero en la épica la emoción la presentación de nuevos personajes y el desarrollo de los que ya conocíamos está súper bien compensado y el tema del nacimiento de la radicalización está de 10 esto hay que comentarlo al final es esto de porque ha traído un polémica y un poco pero es que es el tema principal de todo ferguson mantiene su misma importancia e impacto pero creería que con menos minutos sin duda es el mejor personaje para mí para el peñique dice todos le intentan manipular la novia para que no vaya la madre para que vaya y tal menos para que les ataque es así es que tú no puedes entender el personaje de paul y su viaje aparte de sus visiones sin entender o sea sin entender sin tener en cuenta todas las opiniones que tiene alrededor de él que no paran de comer la cabeza las diferentes personas es normal todos es como un ser humano pues todo el mundo está rodeado de gente y cada uno le dice una cosa y aquí dice jm ripley que mi nota para esta película es un 6 plata espectáculo sí pero cine como arte no a mí me parece que tiene sí que tiene arte está no te entiendo nada la frase si me dijeras reflexión una algo algo filosófico que te hace replantearte la vida pero arte pues el arte es a lo audiovisual al final bueno mucha gente habla del tema este del perfume no que si zendaya sacar el perfume y estas cosas pero bueno al final hay que hay muchos actores que que promocionan otras cosas también maravilla cendaya cendaya cada vez que lo mira que le toca la cara que le hace un gesto maravilla pues te estás quedando solo me quedo solo me quedo solo me quedo solo solo me dio muchísimo tanto ella como en sí la pareja yo sí que vi mucha química me gustó me gustó mucho ella a mí me gusta tengo que reconocer que me gusta más ella está es que ella te lo transmite todo con la mirada como se preocupa por él como yo creo que se ve venir lo que es lo que va a pasar si se lo ves tendalla está muy bien aparte en la escena del duelo de cuchillo hay un primer plano a la cara de de tendalla y tendalla con la mirada de temor que pone te lo dice todo necesita decir palabras y eso es que al final que al final no deja de ser el motivo por el cual la pelea cambia de el balance de la pelea cambia cuando cuando battler se dirige hacia ella y empieza con lo de esta es tu mascota no sé qué es your pet ahí es el momento en el que el balance se sea que ahí telenovela total claro porque quiero decir el final final de la película no deja de ser una conveniencia no me quedo con el personaje de florence puke tú ten en cuenta que cómo se llama la casa del emperador la casa corrino no él termina siendo el sea por termina siendo corrino freman atreides y harconen pues ya está no hay más pero es esa parte esa parte de esa parte de urdir el plan que está rebeca ferguson ahí en un momento dado le dice oyes mira que lo de esto de esta chica de sendalla está muy bien y todo lo que quieras reserva te para reserva tu mano para para alguien importante vino a decir y yo me quedé uuuh ahí bien bien ahí ese ese esa maquinación no porque estaba estaba cantado no pero a mí lo de sendalla me a mí me gustó también yo estoy contigo gris creo que tiene un buen personaje y además ella se luce sobre todo en las miradas y los gestos esa especie de amor pero a la vez temor no porque tiene un poco de temor de uy pero este se me va a mí me lo transmitió todo por lo menos lo que quería decir con cada gesto y con cada mirada a mí sí me me llegó a mí me parece que funcionan para mí sinceramente funcionan mejor cuando están los dos en pantalla o sea para mí cuando están los dos en pantalla funcionan claro 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 sí sí michael mayes dice buenas saludos muy buena peli en todo lo único un poco más de acción al final más aún al final 10 minutos no hubiera pasado nada más quiero más yo creo que el tema exacto que éste sí que lo he visto por ahí bastante repetido es la batalla final cuando esa batalla final tiene un corte al interior de la nave de la nave bola no de con el emperador y tal la gente quería ver un poco más de fuera porque es verdad que por ejemplo a por fuera no se le llega a ver matar a nadie creo hacen talla así pero a él no entonces ese corte que hay en esa en plena batalla y nos vamos al interior de la nave de la nave del emperador están ahí con todo su rollo pues ahí en vez de cortar metes ahí siete ocho minutos más de eso del descampado este y de pola y cargándose gente bueno decisiones dice por aquí replique creo que no le ha gustado mucho la película la mejor es ania taylor joy lo bueno si breve dos veces bueno el resto de actores parece que están oliendo mierda joder os sorprendió ania taylor yo es que me lo esperaba porque claro porque yo sabía que tenía una hermana y claro cuando mi la primera esta mujer digo que hacía ahí porque además buscaba el reparto y ya no salía digo pues tiene que ser esto claro yo no sabía no sabía que iba a aparecer pero sabía que iba a aparecer como ese personaje claro no lo han puesto en los créditos siquiera por eso es un cameo casi un cameo y en el caso si no llega ni a cameo asomarse y claro es que ha cobrado pero eso se ha cobrado porque durante la durante la película en teoría sí que tiene diálogo porque se lo transmite a su madre y tu hermana dice y tu hermana dice y tu hermana dice os sorprendió la forma de a mí sí me gusta me ha gustado mucho la forma de meter al personaje al final es un personaje un canal ya nacido pero pero me gusta mucho la forma de porque además le da también bola un poco al personaje de rebeca ferguson o sea os ha gustado todas esas escenas de del chiquillo ahí del feto ahí metido no y la otra hablando con él y todo eso que como yo pienso el contrario a mí me hacía falta en el reparto una niña pequeña a mí me habría venido a la hermana yo al principio creía yo al principio creía que era que la beca personaje de ley y jessica había perdido la cabeza que eso no los diálogos no eran reales hasta que luego me acordé claro digo es una pena y jessica entonces si es posible para mí a mí sí me gustó pero es cierto como dice lucía la niña pequeña hubiera impactado más sería un personaje bastante divertido pero bueno habría cambiado en un poco el tono de la película por eso por eso por eso hacen esa especie de espabiento cuando se dan cuenta de que ha bebido eso estando embarazada que dicen y la señora mayor que es lo que hemos hecho claro son cosas que quizá no son tan importantes en la parte 2 te quedas ahí y luego eso tendrá una repercusión muy grande es verdad que a mí en la niña en la de lynch me gustaba mucho porque tenía una presencia muy curiosa el vestuario me gustaba a ver si la tercera supongo que se aparecerá digo yo no sé si la como pequeña no a ver cómo lo gestiona no creo yo que creo que el siguiente libro me han dicho a mí que tiene un salto temporal de 12 años entonces es posible que veamos ya crecida a el tema es que a ver es que son temas diferentes el tema es crecida pero a lo mejor a en a taylor no o sea está mayor la hemos usado para la visión esta pero no creo que no creo que es que por edad no sé hombre si la puedes un poco es que tiene que ser hermana hermana de chalamet nacida mucho no sé no entiendo cómo la verdad va a parecer más mayor la hermana que claro claro es que no sé cómo salga dania esto me gusta mucho esto en la escena de la gente tenía que haber puesto la cría esa que corría en obiwan no no déjate déjate no esa niña no que estuviera por detrás de la niña toda la película bueno la santa puede esperar persiguiendo a la niña por el desierto pero qué haces te está escapando y se tropiezan tengo que presentarte te voy a presentar al lisan gaib al lisan gaib te voy a presentar que te llaman lisan gaib lisan gaib lisan gaib las escenas de los jacones son muy el triunfo de la voluntad dicen por aquí la parte en blanco y negro es lenny riefelstein al cien por cien dice por aquí batista es un loser en esta peli no gana ni en una pelea con el como le pasó en la wwf sobre la fotografía yo he estado en el desierto de wadi hurrum y como inmóvil samsung hice fotones esto ya lo he leído en twitter con mi móvil samsung hice fotones de premio magnum aunque bienes les resta color anaranjado esta película es más anaranjada que la primera no creo que si yo no lo aprecio pero pero es que la melange es más importante a partir del siguiente libro a mí me está dejando loquísimo vale con estos conceptos o sea que no no entiendo nada yo creo que no han tenido sexo ni chani ni con spiderman o sea chani nada de sexo bien dar plan lo del tema de la especie ya lo contaron en la primera película que era para los viajes y en el libro se supone que obtuvieron un hijo paul y chani pero no sería tan importante poner eso en la peli por eso digo que para entender la importancia de un en un espectador random que vio la película hace cuatro años no se ha vuelto a preocupar de todo esto de la segunda hora no sé sobre todo con la importancia que tiene en las casas y en el comercio y entonces es que es que tú ten en cuenta cómo termina la segunda película la segunda película termina con paul amenazando con todo su arsenal nuclear a todas las reservas de especias a todos los siglos de siglos de especia por decir así que es cuando se movilizan todas las casas y tú dices es que de esto depende la galaxia y mucha gente saldría del cine y le pregunta dice y la especie para qué es comida comida yo no me creo que estado random se acuerde de que la especie a los navegantes los viajes yo creo que esa parte está un poco acelerada la parte de vale en casi media hora cae el emperador nos hemos acabado con los sardauca estos me he cargado a todos los harkonnen están las 27 casas ahí en el jardín esperando para darme de leches con ellos yo creo que es como todo un montón de información pero similar realmente no sé cómo lo veis vosotros yo creo yo me orientaba más o menos pero y ahora porque se presentan todas las casas así de repente llegan todas aquí en ese momento es por eso en ese momento por la amenaza de paul de que va a destruir toda la especie la especia sólo hay narraquis bueno hasta donde yo sé entonces se quedan la civilización cae ya no van a poder hacer ningún viaje a ningún sitio entonces claro pues no sé y otro tema importante es yo no sé nada de messiah o sea me lo he spoileado un poco pero no sé nada de messiah a nivel temporal qué va a hacer vileneff porque viene termina con un cliffhanger vamos que ni los vamos a la guerra santa pero si empiezan la tercera película con el pol de esta edad de este momento de casarse esa tú tienes que hacer un salto temporal en algún momento en esa película porque tú tienes que contar el resto de la vida de paul no 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 puedes hacer una película de 14 horas entonces o cabreas a la gente y no le das esa guerra santa y empieza 12 años después que sería un poco abajo yo quería ver esa guerra o no sé cómo va a gestionar eso dice la plan y tal y como han terminado dos estoy quien que acabará como en la visión que tuvo chani en el primer capítulo por ejemplo ese sería parte 4 o 5 dice séptimo monje dunia capítulo 1 obra maestra dunia capítulo 2 un peliculón esa sería mi definición de las dos adaptaciones no va mal por ejemplo por aquí alguien me explica el mensaje que intenta transmitir la película o quizás no tiene ninguno si no conlleva ninguno se puede considerar la obra maestra pero el mensaje que deja la película al final es muy potente o sea el tema del fanatismo en la película es muy importante y no está exento de de que el momento actual en la que vivimos al final la ciencia ficción siempre se nutre de esto es decir de contarte estamos cansados ya en la ciencia ficción de decir esto como se traslada al mundo en que vivimos y tal no con el tema de los radicalismos el fanatismo y todo esto no como a una persona totalmente inocente no en sus comienzos no puede llegar a transformarlo el fanatismo no de alguna manera a mí sí me gusta a mí el mensaje ese mensaje este queda clarísimo al final de la película creo yo es que es cada uno como se lo tome porque lo que aquí a mí me queda claro es paul mata a los hardcore en vamos quiero decir los enemigos son más malos que vamos a simplificarlo todo aquí pero él se mueve por venganza entonces para mí es un antihéroe quiero decir lo siguen como un héroe porque es el mesías el mesías es fanatismo religioso pero otra cosa es que te lo tomes como un héroe es decir a ver termina la película y tú irás con paul no vas a ir con como se llamara el personaje de austin badler pero eso no hace que ahí sea nadie bueno bueno qué quiere decir es decir el camino del héroe siempre ha sido alguien que va hacia un fin justo por lo menos justo no pero paul se mueve por venganza y al final además se lo dice al a su abuelo abuelo aquí tienes hasta luego y al otro y al de la moto y vais a pasar aquí todos por mí por mi daga quiero decir es venganza por su padre por su legado y por su casa y lo que queda por venir de paul todavía quiero decir al final lo que quería retratar con el libro creo yo era eso estamos toda la película detrás de alguien que no es un héroe te sientes orgulloso o no a ver yo no voy a las películas igual cine a cómo decir a educarme me da igual como si me puedo alegrar porque gane el peor villano del mundo no me deja ninguna enseñanza esta película pero el mensaje está claro creo yo sí 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 el fanatismo religioso está ahí la crítica a quien seguimos y a quien idolatramos hoy en día sobre todo con todo el fenómeno de masas que mueven las redes sociales es evidente no hay mucho hay mucho lisa nalga y por que al final la película no está no está carente de temas lo que toca otra cosa es que sea comercial tú sergio no es un poco lisa nalga y ve en twitter de tú vas a tope con tu cuenta que tienes hordas de seguidores vamos noche y día si un día te va te corrompe es cuidado aquí una guerra santa terminar con el término guerra santa e identificar este pueblo con cualquier pueblo oprimido hoy en el mundo que sigue a alguien que le va a llevar a la libertad a través de luchar con la violencia contra esa opresión lo puedes extrapolar lo que quieras a lo que quieras hay mil casos en el mundo y claro lo puedes extrapolar lo que quieras en la parte 1 cuando está paul con la reverenda en la prueba de la caja no me gustó que metiera la música del cántico místico creo que esa escena tendría que haber sido en silencio por ejemplo por ejemplo séptimo monje dice es una abominación y ya está que por cierto déjame hacer un inciso os acordáis de por la venganza la tiene pero contra todos paul se la guarda todas os acordáis de la dualidad de la escena de silencio en la primera película es ella la que le dice silencio y en esta segunda película es el que le dice de cenote la escena espejo de la primera película ese momento en que le dice yo ya a mí no me traigan más cajas sabes o sea no me traigan más cajas ya porque ya lo he superado todo eso ya no eso es otro de los momentos de la película o sea te puede gustar más o menos el que es verdad que si le tengo que poner una pega a la película es que toda esa parte de la primera hora ahora y algo donde los diálogos se notan un poquito más inventados vale un poco más romance un poquito más son muy simples no quizás son demasiado simples entonces bueno es verdad que es verdad que la película quiere ser un poquito más comercial o sea ya está no pasa nada o sea nada malo en ello tampoco hay nada malo en la película realmente es que el guión prácticamente no tiene mucha importancia y cuando tiene que tener importancia se obvia esta segunda parte en verdad es la historia de chani la primera fue la historia de pol y en el libro quien mata el varón jacón es la hermana de pol que en este caso pues no ha nacido todavía que también es verdad que el varón ha quedado un poco ahí pues otro daño colateral en la final de la película no un poco a ver yo sí que es verdad que en el cine reconozco que no se me hizo todo muy apresurado yo lo lo vi bien más o menos o sea tampoco esperaba una batalla a lo avatar sea una batalla de estas de media hora y de todos que mucha gente le hubiera gustado verlo claro es pero pero yo tampoco estaba esperando una batalla de minutos y minutos y minutos no es lo que me hizo falta pero sí quizás estás tanto tiempo con los fremen que al final es verdad que los demás las demás tramas pierden un poquito de fuelle que os tengo que preguntar por florence puig también yo no soy súper fan de florence puig lo siento de verdad pero aquí pues está correcta sin más o sea yo no es un personaje que de mucho pero es que tiene poquito también para lucirse yo creo que está bien pero es que tampoco tiene un juego no sé como como el personaje de zendaya en la primera aparece cuatro ratos y poco más pero el siguiente libro o sea la siguiente película tendrá más importancia claro pero entonces la película ya no puede ser una película bélica la siguiente o sea porque no casa no yo creo que va a ser muy para ciega eso digo yo que será como más puedes una telenovela lo que vemos al final no sé es que no no puedo ahora no no tengo tanta información pero que sea más de 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 urdidas de traiciones pues ojo de tronos no quizás hombre ten en cuenta que la dinámica cambia totalmente cuando él es emperador una vez que él sea emperador pues toda la dinámica cambia entonces ya será el resto de la gente el que burda planes contra él y tal a los julio césar digo yo no sé por decir algo pero la dinámica tiene que cambiar totalmente pero es que yo creo que que queda una guerra todavía más claro que una guerra santa y claro a ver si eso lo lo enseña o lo salta que ese es el que ese es el tema también warner se podrá guardar de que vilenef no cuente demasiado para hacer aunque él se vaya así si si la tercera película hace mil y pico millones guardarse a quedar ahí porque vilenef se vaya yo creo no no van a seguir hasta eso va hasta que deje de hacer dinero van a seguir haciendo películas y yo creo que incluso tendrán la tentación de intentar contar mesías en dos películas pero él dirá no yo a ver vamos a dejar esto una trilogía y ya luego ya veremos es que también es su vida y no va a estar esto atado también eso muchos temas claro que va a hacer dinero pero él puede estar de productor ejecutivo o aportando en guión aunque no esté detrás de la cámara para los dinericos que siga que siga greg frazier que que sigan los que por lo menos los que hacen lo técnico bueno hacen lo técnico el vilenef no hace nada el director de fotografía por ejemplo cuando estás haciendo una saga hombre cambiarlo que ya ya se lo hicieron los oscar el año el año de dunes o sea denominamos a 11 o 12 categorías pero no te nominamos como director está claro que no hace nada vilenef no va a ir por el camino de los premios no está claro que vilenef vilenef solo dice acción con tono francés canadiense así muy sugerente y ya está no hace nada más dice acción y nadie le entiende creo que el varón se lo han cargado demasiado pronto tendría que haber llegado hasta la tercera parte tampoco lo he visto tan imponente como en la primera si es que al final del tiempo se lo dan a Austin Butler habéis visto lo graciosísimo que está escargar quejándose en todas las entrevistas que era era el único persona del rodaje que tenía maquillaje que tenía que estar cada día 8 horas que se pasaba el día metiendo una bañera y no podía no podía ni beber agua porque no podía mearse porque no podía salir de esa bañera o sea es súper gracioso bueno pero oye y eso eso queda para la posteridad ahí ese personaje es que al final cierra la culmina esa venganza entonces tampoco tiene mucho más que hacer el varón personaje personaje que viene de la primera película y por eso ya ha tenido un recorrido y por eso si ves las dos películas juntas pues todo tiene otro sentido es que claro es lo que hemos dicho antes de las dos torres tú te pones las dos torres ahí sola a secas y dices pues vale pues si mola la película pero tú esto de dónde viene ni a dónde va yo creo que si esperaba era un villano más épico que durara más tiempo y aquí en un momento se carga a los dos pero es que es que es que tú ten en cuenta que también se ha intentado vender yo entiendo que que vende mucho ¿no? porque que si el Joker y Batman y hostias se ha intentado vender el personaje de Austin Butler cuando no tiene ese peso realmente en la película de ser el malo malísimo ni es que no es eso es uno que pasa por ahí por esta gran historia de Polatrader es otro que pasa por ahí que sí que está muy bien y muy bien actuado pero han intentado vender de que esto no es el villano de la saga ni el villano de la historia ni mucha gente irá al cine pensando otra cosa del personaje de Austin Butler es uno que pasa por ahí pero lo único importante aquí es la historia de Pol sí y que al final ojo el gran villano y el gran héroe es que son el mismo puede que sea si todo apunta a lo que decís que sea el mismo personaje entonces al final no es como un Star Wars donde tienes ahí al emperador y a Darth Vader es que aquí es una historia distinta porque es rollo profeta caído ¿no? el lado oscuro tú imagínate ver el episodio 3 sin tener el 4, 5 y 6 pues te quedarías como diciendo wow ¿y esto ahora dónde va? este tío ¿ahora qué? lo que pasa cuando vistes el 3 ya sabías todo pero ver el 3 sin saber nada aquí dice séptimo enje que lo de abominación se refería a Alia ella es una abominación por la preconciencia antes de nacer joder que joder es que si no habla de nada la película pues esto me parece cojonudo bueno pero es que los poderes que luego tendrá por aquí dice mira Grimes muchas ganas de ver la Cleopatra de Villeneuve que será antes de la tercera con Zendaya como Cleopatra o sea bueno que haga lo que quiera este hombre o sea tú imagínate Cleopatra con la escala de este hombre es que quién la va a hacer si no él mira Sue que nos seguirá escuchando mañana muchas gracias un abrazo a ti siempre por ayudarnos y apoyarnos si no dirigiera a Villeneuve la tercera ¿quién sería el ideal para dirigirla? para mí Peter Jackson para vosotros hostia Peter Jackson nada no hay nadie más en forma que este hombre y Nolan ya está es lo que yo le decía el otro día Fran o sea tú dices Spielberg puede hacer un peliculón Spielberg no se va a ir al puto desierto ahora tú déjate que no es que no están ya en ese rollo son grandes directores pero no están en eso tiene que ser una persona que tenga ganas y que no la Noel es que no hay nadie que está haciendo ese cine grande hoy yo y Fincher sería otro estilo pero no sé pero Fincher no va a hacerte esas pero si él es más de habitaciones y de no 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 porque no es su estilo sería ir contra contra natura entonces no sé no no lo veo yo es que Villeneuve o Nolan sí Nolan también pero Nolan es que Nolan está a sus cosas también Nolan no le veo yo pero es que llevando llevándolo al extremo quién está haciendo cine grande hoy si todo el mundo está rodando con un croma o sea nadie es que quién te queda mira está aquí Valgrada que están ellos a tope con Dune entiendo que habéis traído a Joaquín por ser atractivo y atraer al público femenino y amantes de Superman vesicos a Joaquín déjame mi sobre de dinero en la dirección habitual a Valgrada mañana te invito a la cerveza bueno y Ripley dice Fincher hace cine no esto o sea a pullita de Ripley Ripley está que parece que no ha encontrado al alien o sea está cabreada no sé a mí es al final en el cine son sensaciones o sea para mí lo importante de esta película es lo que te deja el pozo que te deja es decir tiene sus defectos El Señor de los Anillos también era una algo que parecía imposible de adaptar o sea cuando al final estamos hablando de una novela tan grande con tantos adeptos tan icónica que tiene una historia tan compleja tan grande llevarla al cine es muy complicado yo por eso para mí Villeneuve ya tiene mi mi aplauso porque no es fácil hacer esto en el cine y yo creo que lo ha hecho bien tendrá sus defectos por supuesto no es perfecta pero yo creo que es una no voy a decir buena adaptación ni una muy buena adaptación son buenas películas de ciencia ficción yo creo que más allá de eso el nivel está ahí o sea es difícil ver películas comerciales de este nivel y para mí es muy importante o sea el haber entrado a una sala y estar dos horas cuarenta pegado a la pantalla sin aburrirte donde te lo pasas muy bien donde ves personajes muy carismáticos donde ves las dunas el paisaje es increíble o sea ya sé lo de Arabia no gusta compararlo ya sé que no es lo mismo pero a escala es grande o sea el fin es también es para estas cosas y es que es que no es fácil sacar oro nunca mejor dicho petróleo de arena es que hay que ser muy bueno es que no no es un un planeta con una mega ciudad increíble llena de aliens y de razas y de es que es arena y al final tienes que atrapar a la gente entre piedras entre cuevas arena y ahí es donde tienes que demostrar lo director que eres porque vas a estar un montón de planos enseñando lo mismo arena para aquí arena para allá arena para aquí piedras para aquí piedras para allá conmigo como ya consiguen ensimismarme con esos momentos tan epopeicos para mí ya o sea me tiene ganado o sea le tengo que perdonar defectos que tenga la película porque de verdad o sea el darme esas emociones en el cine yo estoy contentísimo sinceramente a mí lo que más me gusta de la película que a mitad de película o por ahí todavía está un poco reticente o por lo menos no lo veía claro lo que más me gusta de todo es que realmente sí que tiene un increscendo durante todo el metraje sin duda tú puedes empezar más o menos ahí titubeante o tibio o bueno barden las risas tal pero la película pasa 30 una hora hora y media dos horas y va para arriba y va para arriba y va para arriba y tiene su clímax y la emoción va hacia arriba hay un increscendo durante el metraje puede haber algún momento en el que te relajes o tal pero realmente como decir tienes esa recompensa siempre que estás viendo una película pues eso de una aventura o donde quieres ver al final algo de épica a todo el mundo creo que se le podría decir no os va a defraudar la parte final es la traca final o sea me encanta que realmente tengas una recompensa siempre este tipo de película porque no es fácil como siempre decimos cerrar una película cerrar una película y que al final haya un golpe sobre la mesa un golpe emocional y digas sí sí lo has hecho bien me ha dado el golpe emocional la película no es fácil no es fácil y hay que tener mucho control de todo y otra cosa sobre hay que tener mucho control es una película donde tienes 10-12 personajes con líneas con tramas con sus tramas y tienes que manejarlos a todos que el emperador o Florence Pugh salen poco pero salen y su trama hay que tratarla y salen estos dos y los otros dos y los otros tres y los otros dos y al final es mucha gente y no es tan fácil armar un guión donde todas esas tramas se vayan como entrelazando todas no pueden tener obviamente el mismo peso pero no es fácil no es fácil al final hilar todo eso y sobre todo que a la gente que la gente no pierda el hilo o sea que me parece un muy muy buen trabajo lo que sí que el otro día dije fue que propiamente luego lo que son las líneas de guión lo que son las frases ya dichas pues sí no son tampoco grandes reflexiones sobre todo me hace gracia los jarkones sus líneas son hay que conquistar hay que conquistar tú no vales para conquistar tráeme otro que valga para conquistar tú conquista sabes que tienes que hacer ahora ir a conquistar y no falles en la conquista has fallado en la conquista y ya está los jarkones son eso o sea no pero bueno es lo que hay dice a mí que es un buen complemento a las a las novelas y una cosa que dice séntimo monje que es muy importante la peli traerá mucha gente a las novelas o sea claro es que a veces esto lo que hace es pues igual que con otras novelas como el señor de los anillos que haya gente joven que se acerque a la ciencia ficción a leer libros o sea esto también es importante está bien o sea y si encima la película pues no es mala joder yo creo que y a las novelas y al cine o sea esto en general tú pillas a un chavalín de 14 13 años que que no haya visto mucho cine y que no sepa realmente las posibilidades que tiene como medio el cine y eso es lo que yo con lo que yo me quedo de tanto de la parte 1 como de la parte 2 que Villeneuve con ya su bagaje que tiene un bagaje enorme tanto en cine independiente como cine más comercial lo ha cogido todo un poco y ha intentado rescatar esa épica del cine clásico de ese Ben Hur incluso de Fred Niblo ¿no? o de Cecil B. de Mil de todos estos directores que hacían grandes epopeyas y volver volverlo a la sala para digamos insuflar un poco de vida a toda esa generación que quizás ha crecido un poco huérfana ¿no? muchos han tenido su Star Wars luego han tenido yo por ejemplo el Señor de los Anillos ¿no? pero generacionalmente hay una especie de vacío ¿no? no hay esa gran epopeya y creo que Villeneuve intenta y yo creo que consigue porque genera un universo muy rico muy fascinante en el que la gente se pierde yo me perdía yo quedaba en la película y me absorbía tiene una forma de meterte dentro de la duna literalmente es que yo creo que es un estilo que no se lo puede quitar yo ya me estaba acordando de lo que hace David Lean en no en Lord of Arabia que es propiamente eso aventura en la hija de Ryan por ejemplo que tú dices esto es básicamente un romance pero sí sí pero cómo está esa playa rodada o sea quiero decir cuando llevas la escala en la sangre por así decir es que da igual que la película sea un romance o que la película sea una comedia tú llevas la escala en la sangre y ves esas películas y dices wow la historia es lo que es pero wow que maestría visual y es lo que este hombre hace ya aunque vaya a hacer otro tipo de película ya siempre va a tener ese ese sello como si ya lo tenían sicario y era una cosa totalmente policial militar pero planos y planos y planos ese plano de México de F México de F llegando Ciudad Juárez o sea ese momento ya se lo comenté el otro día Chris o sea es que ese momento con la música de Johansson el desaparecido Johansson esa escena donde en sicario se acercan con los coches policía a Ciudad Juárez y lo que hace BNF abrirte el plano a ver toda la inmensidad de lo grande que es Ciudad Juárez como si estuvieran entrando a la boca de un lobo ¿sabes? y la música de tensión y tensión y tensión y los coches acercándose y los coches acercándose y abriendo el plano o sea eso es cine eso es un director el que te tiene que crear esa tensión y es importante también aunque desgraciadamente yo creo que no es Dune la película generacional como decía a Sergio le gustaría que fuera Dune pero seguramente va a ser Avatar desgraciadamente para esa generación de ahora pero bueno es que ten en cuenta que también el tema el tema troncal religioso es un tema que tampoco suele ser muy sencillo o sea una cosa es ser el elegido que como lo cuenta Star Wars que Star Wars no deja de ser eso un pastiche de Dune y 33 cosas más un pastiche genial y ahí está todo el mérito de Lucas pero ese elegido no tiene ese componente esta novela digamos es mucho más como decía Ramón ciencia ficción dura por así decir trata otros temas entonces claro yo entiendo que hay gente hay gente me refiero ahora a eso que decía Sergio de 12-14 que pueda ver esta película y decir dios que santo rollazo o sea no dame sable en láser y dame otro tipo de elegido más sencillo ¿sabes? el elegido porque sí y punto es que todavía de los fanatismos religiosos y de tal es que todavía habrá público todavía mucho público que crea que es una película compleja a pesar de que es más comercial claro pero por los temas por los temas es que con 14 años ver esta historia toda esa primera parte con Bardem y el Mesías y la religión yo creo que es un rollo yo creo sinceramente lo digo así creo que es un rollo con esa edad y os digo una cosa el tema de recaudación o sea yo como decía Cris ojalá llegue a los mil millones de verdad porque sería un éxito para lo que es el género de ciencia ficción igual que el señor de los anillos fue un éxito para la fantasía pues la ciencia ficción necesita de estas cosas porque se harán más películas algunas serán malas vale sí es verdad traerán películas malas pero también habrá otras películas que serán buenas recordemos que la primera película apenas sacó algo de dinero y aún así siguen apostando por Villeneuve y hacer la segunda y esta sí que va a ganar dinero pero ojalá llegue a mil millones esperemos ¿cuánto lleva ahora? ¿lo sabéis alguno? 200 bueno pero está en ello no hombre quiero decir 200 pero solo había un fin de semana claro claro es una pasada ya está bien está bien a mí me da la sensación de Amir del señor de los anillos por ejemplo sinceramente prefiero La llegada y Prisioneros quiero una peli con buena factura bien hecha pero que me toque el corazón y cuando termine me haga pensar durante mucho tiempo son películas diferentes historias diferentes al final es verdad que La llegada ha llegado mucho por el corazón por la historia de la madre con con la pérdida es verdad que eso toca mucho pero la es que La llegada sí que es esa ciencia ficción que yo pongo ahí arriba con las grandes películas de ciencia ficción que te hacen reflexionar sobre un tema que te dejan siempre una pregunta a ti digamos dentro que te llevas a que te llevas a tu casa como como yo digo pero incluso La llegada siendo tan reflexiva tan personal yendo a yendo a por ti porque La llegada va a por ti y te vas a tu casa con esa pregunta de que haría yo que es lo que tiene la gran ciencia ficción como decía antes lo que te pasa con Stalker con Solari te vas tú con la pregunta de decir que haría yo en esa situación la llegada no deja en ningún momento de jugar con la escala la mitad de los planos de la llegada son ellos andando por el campo y la nave detrás ahí gigantesca que tú dices que necesidad tenía este hombre de pues sí claro que hay necesidad es que ya te has creado un estilo estaba ahí andando por el pasto verde ese hablando con el otro y la nave de fondo siempre escala gigantesca y los planos abiertos sin embargo es una película súper intimista absolutamente intimista que te tira a la cara ese final y esa pregunta que te llevas ahí para siempre ya y aquí dice verdad muy buena la comparativa con Ben-Hur y el cine épico de Hollywood dorado Dune parte 2 es Lorenz de Arabia ten cuidado que algunos te tirarán un ladrillo a la cabeza si es que se puede comparar perfectamente cuando haga Mesías el Mesinas de Dune y esta trilogía completada intentes el personaje te hará pensar es lo que estoy seguro estoy seguro que cuando este hombre termine lo que quiere contar te seguirá quedando te quedará por fin esa pregunta que te llevarás y será como un golpe de realidad de decir lo que pasa siempre en el mundo real a quien hemos seguido estoy segurísimo que no se me olvide que quería recomendar Ex Machina como cine de ciencia ficción chulo chulo de verdad el que no haya visto todavía Ex Machina ojalá sea verdad y haga cita con Rama otra película de ciencia ficción que tiene ahí pendiente ahí está una de las novelas más premiadas de la historia de la ciencia ficción La hija de Ryan a pesar de ser un fracaso comercial es mi favorita de Lin de David Lin y no solo es en escala hay muchos y distintos sentimientos en esa película la tengo juntada hace tiempo para verla claro pero precisamente por eso lo digo porque es una película que se basa en eso en otra cosa mucho más pequeña pero no deja de ser Lin no deja de esos planos inmensos de playa o sea no por ser algo mucho más íntimo deja de estar el sello del director o sea tú te pones los primeros 15 minutos y te preguntan esto quién lo dirigió David Lin punto siguiente pregunta pues chicos si queréis hacemos conclusiones finales de los cinco vale yo creo que hemos hecho un hemos puesto un lacito al debate yo creo que hemos hablado un poquito de todo a ver reflexiones finales que es con lo que os gustaría a partir de ahora o si os vais a ver las películas juntas próximamente no sé si queréis comentar sobre Dune en pues bueno ahora en este momento y Joaquín por ejemplo habla de ahora o que hayas para siempre exacto pues a ver si os ha quedado algo en el tintero en general yo creo que Dune parte 2 es un espectáculo visual y sonoro que hace que merezca la pena pagar una entrada en el cine y que merezca la pena ir al cine porque vivimos ahora mismo un momento de productos tanto para cine como para tele muy superficial hecho muy rápido para consumir aquí y ahora y este tipo de de productos que nos ha dado bienes el que perpetúa para para el futuro yo veré Dune parte 2 dentro de diez años y me asombrará igual que me ha asombrado ahora que la película tiene fallos pues sí pero todas las películas tienen tienen sus fallos pero a mí pasé casi tres horas en el cine en gloria bendita y eso que lo vi en primera pila que le comí la pantalla y lo disfruté como un enano y para mí eso merece la la pena y tal y estoy con Cris al final cuando esté toda la historia contada habrá que hacerla la valoración eh final y aunque tú tengas una peli favorita que la otra yo creo que el universo Dune va a quedar en los anales de la historia de la ciencia ficción y del cine y de la tele me estoy imaginando a Joaquín en primera fila en el cine o sea de repente cuando la marabunta de arena quiero decir o sea y Joaquín dame más dame más dame más se le metió se le metió el gusano me iba cuando salió el gusano estaba yo por también montarlo pero ahora digo no sé de arena Sergio sí como decía Anakin odio la arena se mete en todas partes nunca nunca especificó en qué parte se le metía Anakin la arena pero bueno no a ver con sus más y sus menos sus fallos es verdad que renuncia Villeneuve cosa que no le no lo habíamos visto en otras películas pero aquí renuncia un poco más a esa profundidad ese desarrollo de personajes que también se le ha dado en su carrera pero a su vez lo compensa con un ejercicio de espectacularidad también sin precedentes en su carrera entonces es un poco quid pro quo es un poco las gallinas que entran por las que salen vamos a decirlo así entonces yo salí con esa sensación de quizás me esperaba una continuación de la primera parte igual de sesuda o igual de digamos que cogiera ese testigo y no lo ha hecho pero a la vez tengo la necesidad o siento la necesidad de volver a verla en cines porque es tan grande es tan bonita y es tan cinematográfica que hay que aprovechar cada pase que haya para intentar verla donde se merece y donde y reivindicarla la el cine la sala como ese lugar donde solo es el único lugar donde puedes tener una experiencia tan inmersiva tan absolutamente apabullante como la que te ofrece Dune parte 2 porque luego la podrás ver en casa y la veré en casa y la veré y en el maratón las dos y las tres y las seis o siete que haga Warner pero nada a Cholón a Cholón sin comer ni beber voy a estar en la bañera como escasa pero como en la bañera de escasa la he tirado y ahí a ver las películas pero al final lo que importa es verla en el cine porque es una película hecha por y para el cine con ese esa idea en mente y con el amor por por la gran pantalla pues nada a chorrearse de petróleo para parecerse al al Barón Jalcone a tope bueno antes de que eh Lucía nos cierre el debate con sus conclusiones eh nos tenemos web mastine.es y que se nos se ha olvidado completamente lo de dar el like compartir suscribir y todas estas cosas que no decimos o dislike bueno también bueno pues eso si le podéis dar un like y todas estas cosas y comentarnos también dejarnos abajo los comentarios que nos apareció la peli Lucía eh ciérranos este debate con que es lo que esperas de Dune o que que te deja Dune eh si te deja algo para mi es una buena experiencia eh también me da curiosidad a ver películas de ciencia ficción porque ya digo que no es un un género que yo haya consumido de hecho habéis estado hablando un rato que yo no sé de que coño estabais hablando porque ya hay muchísimas películas que no he visto ya te digo porque nunca me ha traído pero el ver esta película aparte de que me ha gustado eh me ha dado me ha abierto la puerta de la curiosidad de querer ver de querer ver más cosas de querer conocer de querer saber eh me ha gustado porque no solo son imágenes que es de lo que habla todo el mundo no solo son efectos porque está muy bien hecho que está metido pues eso que se nota que el fondo es real que está creo que estaba grabado en Abu Dhabi o cerca de Abu Dhabi me parece y que se confunde bastante el efecto digital con lo que es real pero ya no solo por las imágenes ya no solo porque salga Timote y Salamés es más porque la película busca una moraleja eh habla de de la codicia de de la corrupción del poder y también toca el tema de la religión entonces no es solo que te atraiga por la por la visión sino que hay algo más aunque no se haga mucho hincapié en el guión hay un trasfondo no es ver gusanos no es ver peleas no es ver cuchillos y luego también el el personaje que lo sacan como villano yo creo que tampoco se diferencia tanto del personaje de Paul Atreides porque claro esto es lo que comentaba antes Cris está hecho desde la perspectiva de Paul no te lo pintan tampoco como si fuera aquí un santo pero claro lo que digo siempre si el cuento de Caperucita si nos lo cuenta siempre Caperucita el lobo va a ser el malo y al fin y al cabo son dos personajes que lo que están luchando es por el poder entonces creo que tiene cositas creo que tiene cosas interesantes y la forma de cerrar por así decirlo te deja con ganas de más quieres ver más y las los fallos que puede tener esta película que no son fallos realmente igual el el tiempo que se toman para algunas cosas y que puede ser algún defecto porque hace falta más pero claro es que queda más por ver entonces a lo mejor no son defectos no son fallos que tenga la película son cosas que te dejan ahí que pues hay que ver más entonces no sé si realmente son defectos no es una película redonda pero porque está incompleta es que hay más parte por ver pues oye te vamos a recomendar yo creo que los cuatro que estamos aquí te recomendaríamos si quieres ver cine de ciencia ficción chulo que esté chulo de verdad Ex Máquina yo creo que puede ser un buen buen acercamiento por ahí yo creo que te puede gustar mucho la peli pues nada lo vamos a dejar aquí lo primero es muchas gracias a Lucía a Sergio a Joaquín por acompañarnos este ratito aquí pasándolo bien hablando de Dune una pregunta vais a ir a tenéis pensado volver al cine a ver Dune ¿hay alguno que tenga pensado volver? yo voy mañana ¿sí? mañana ¿y tú Sergio también? sí, en algún momento iré sí seguramente un paso nocturno ahí va a durar va a durar tiempo sí, va a durar muchísimo ¿más arena? yo ya me espero yo ya me espero al Blu-ray paso de yo ya me he duchado yo ya me he duchado lo quiero volver a sucierme la arena es suficiente ya ya iré a la playa en verano ¿no? bueno pues la arena para la playa en verano pues nada gracias a la gente del chat por habernos acompañado también muchas gracias a todos y volveremos muy prontito así que un saludo irritantes y hasta la próxima adiós un saludo